Hoy rechazo en mi punto vida la soberbia y acepto con humildad lo que Dios me da sin límites que es fe y amor. Hoy voy a comprender que todas las envidias y malos comentarios que me rodean sólo serán señal de que estoy haciendo bien mi labor de vida. Hoy rechazo la ira en mi vida. Muévete, no te quedes esperando, Aries, se te podrían escapar muchas oportunidades. Tómate las cosas con un poco más de calma Tauro, no te dejes absorber por el trabajo. Si tienes sueños que se repiten con frecuencia, Géminis, intenta descifrarlos, son mensajes del universo. Ten más confianza en ti misma, Cáncer, no dejes que te falle. Presta oídos a quienes quieren aconsejarte, Leo, es la clave de tu felicidad futura. Mantente al margen de chismorreos o bromas de mal gusto, Virgo, tu futuro laboral depende de ello. Aplaza para otro día los temas burocráticos, Libra, hoy no es un buen momento para ello. Si recuperas la motivación por tus objetivos más ambiciosos, Scorpio, los alcanzarás. Reflexiona sobre el momento que estás viviendo, Sagitario, es muy positivo y puede mejorar. Te conviene salir más para potenciar tu imaginación, Capricornio, estimularás tu creatividad. Hoy día de observar, escuchar y callar, Acuario, te sorprenderás de lo que puedes descubrir. Busca tiempo para expandir tu mente, Piscis, aprenderás a sacar partido de tu talento. Con la vibración del 9 en el día de hoy pones punto final a las situaciones que te han venido causando dolores de cabeza, tanto físicos como emocionales y cada elemento zodiacal se encauza en un nivel idóneo de energía que traspasa las limitaciones y te ayuda a ver la realidad con otros ojos, mucho más intensos y profundos. Así vemos que si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, prepárate para un cambio de escena que siempre bien, sobre todo cuando estás deseándolo. Muévete en el escenario social y no te distancies de los contactos indispensables para echar a andar tus planes económicos y aumentar tus recursos financieros. Tus asociados podrían interpretar mal una actitud muy alejada de tu parte. Por otra parte, ahora con Venus, planeta del amor, directo, tu vida íntima adquiere un matiz más intenso, más sutil, algo que te percatarás desde ahora mismo. Veamos ahora qué ocurre si eres nativo de un signo telúrico, o sea, de Tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, estás en un tiempo de acción, no de espera. Cuentas con la buena energía de Marte y Venus directos que compensan la balanza, es más, la inclinan a tu favor. Las condiciones son propicias para los tres signos de Tierra. Haz lo que tienes pensado y no sigas posponiendo tu felicidad. Las situaciones que te preocupan no deben empañar tu alegría de hoy pues todo tiene solución. Sé tú mismo y no dejes que otros decidan por ti. Ponle ese toque cálido y sensual a tu intimidad a partir de este momento pues cuando lo haces así empiezas a transformar tu realidad positivamente. En el caso de los signos del elemento aire, tales como Géminis, Libra y Acuario, este tránsito lunar es muy bueno para ti ya que te ayuda a entender mejor a tu pareja y poner un toque fogoso en tu intimidad. Escucha los consejos, por supuesto, pero luego asume tú la responsabilidad de tus actos ya que tu agilidad mental es proverbial. Veamos ahora tu salud. Este aspecto de tu vida está favorecido astrológicamente en este ciclo planetario. Aprovecha estas buenas influencias para efectuarte esos tratamientos médicos delicados, las cirugías proyectadas e iniciar algún plan de salud más intenso. Si trabajas en dos lugares diferentes ten mucho cuidado para evitar conflictos de intereses pues cualquier indiscreción tu parte podría tomarse erróneamente. Si eres un nativo del elemento agua, o sea, cáncer, escorpión o piscis, este es el final de un semestre de sorpresas para ti, sobre todo en el caso de los cancerianos que están de cumpleaños. El dinero se te presentará en la figura de quien hasta ahora era un verdadero extraño. Escucha sus consejos, te ayudarán mucho en el momento de efectuar tus inversiones económicas futuras. Un negocio en el extranjero resultará muy productivo sobre todo a medida que se vaya desarrollando el segundo semestre del año que está ya a las puertas y que llegará con un alto desenvolvimiento económico. Horóscopo de hoy, miércoles 22 de junio, la predicción gratis del horóscopo diario. Hola Aries. La luna está en piscis un día después del novilunio en acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. Tu regente, el planeta Marte, está en Sagitario y en alineamiento con cuatro planetas más. Las influencias de este día con el tránsito de la luna por el elemento agua un día después del novilunio y ya entrando en el nuevo año lunar te impulsan al amor y a la alegría, y el tono que prevalece en tu horóscopo es creativo. Hay efluvios positivos dentro de tu vida amorosa que contribuyen a que lo veas todo con una visión diferente, más positiva y alegre. Inclusive lo que puede haber sucedido en el pasado ahora te causa hilaridad y alegría. Es tu miércoles de los reencuentros felices y nadie te pondrá un pie delante en tu trabajo o tu vida amorosa. Actúa según tu naturaleza ariana y descubrirás lo mucho que puedes lograr con lo que tienes. Tienes que moverte un poco más deprisa, aries, porque las oportunidades no pasan a diario ni tampoco lentamente, hay que pillarlas al vuelo. Hoy se te puede cruzar una de ellas y aunque tengas un trabajo estable no estará de más considerarla. Vale que te tomes las cosas con calma, pero ir despacio no siempre es aconsejable. En el terreno sentimental, si estás esperando que alguien reaccione por su cuenta, o estás tardando tú en reaccionar a las propuestas de una persona que te atrae para hacértela interesante, no es el momento. Ahora has de actuar sin pérdida de tiempo, aries, o el interés que muestra a diario este chico puede apagarse. Hoy contacta con él, envíale un mensajito simpático, tampoco hace falta que te declares, pero hazlo. Verás como cuando pase el tiempo te alegrarás de haber tomado esta decisión. Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si te deja es de un signo de fuego como el tuyo. La relación más tensa, no se aprecian muchas inestabilidades, pero evita confrontaciones con nativos de Piscis, Virgo o Capricornio. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire. Si estás soltero o soltera, revisa tu lista de amistades y busca la compañía de personas afines a tu temperamento para juntos participar en actividades sociales donde puedas conocer otras personas con tus mismos intereses y valores. Hola Tauro La luna está en Piscis un día después del Novilunio en Acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. Tu regente, el planeta Venus, está en Piscis, en alineamiento con 4 planetas más, y Urano en tu signo. En estos días hay un importante alineamiento planetario que hacía 10 años no ocurría y que incide en tu signo Taurano con tu regente Venus en tránsito por el elemento agua donde también hoy está la luna. Atiende bien lo que está desarrollándose a tu alrededor en esta etapa inicial del mes sinódico y el año nuevo lunar en que gozas de la buena energía de tu regente directo. Una recomendación, si encuentras algún obstáculo o impedimento en tus gestiones de mañana lunes la mejor opción será dejar que las cosas tomen su rumbo, que felizmente, están ya arreglándose para ti. Si las señales que estás recibiendo de tu pareja te indican desamor o falta de cariño habrá llegado el momento de hablar con claridad pues si la relación peligra aún puede arreglarse, y hoy la comunicación entre ambos está muy favorecida por el tránsito de la luna por un signo de agua que acentúa tu empatía. Si hoy, Tauro, te sientes más cansada que de costumbre, en parte es debido al calor, pero también influye el tute diario de trabajo que has tenido en días pasados. Estaría bien que buscaras un poco de descanso extra. Es posible que en el terreno laboral sigan exigiéndote mucho esfuerzo. No pases de todo alegremente, pero tómatelo con más calma. En el terreno sentimental, si estás en una relación de pareja, quizá tu chico también esté algo exigente, precisamente porque estás pasando una época en la que el trabajo te absorbe demasiado. Cumplidora Tauro, trata de compensarle dedicándole un tiempo a diario, hablando sobre vuestros planes de futuro o de las próximas vacaciones. Es lo único que necesita. Y lo único que necesitas tú hoy es relajarte y dormir bien para acabar de reponer fuerzas y terminar la semana con el ánimo arriba del todo. Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. La relación más tensa, evita las confrontaciones con alguien del signo escorpión, tu opuesto, o con Leo, de fuego. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto escorpión, algo inestable. Si estás soltero o soltera, inicias esta etapa del Año Nuevo Lunar con todas las cartas de triunfo a tu favor para conquistar ese corazón esquivo. Hola Géminis, la luna está en Piscis un día después del Novilunio en Acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. Tu regente, el planeta Mercurio está en Acuario en alineamiento con cuatro planetas más. Tu intuición se afina con el alineamiento de Mercurio, y es tu día para analizar la manera en que estás conduciendo tus asuntos personales, Geminiano. Llegó el momento de poner orden en tu vida económica, amorosa y social y eliminar lo que está impidiendo que te desarrolles adecuadamente como corresponde a esta etapa productiva. Un sueño revelador te ayudará a entender mejor lo que debes hacer. Mantente atento a las señales que recibas en tu trabajo o la forma en que actúe contigo tu pareja porque podrías estar algo deprimido recordando el pasado y comparándolo con el presente negativamente. Presta hoy atención, Geminis, a lo que hice en tus sueños. La vida te está mandando mensajes a diario que no aciertas a interpretar. Si tienes un sueño que se repite, ten por seguro que tu voz interior quiere comunicarte algo importante y que quizá se refiera a tu forma de enfocar las cosas. Quizá sea la salida que estabas esperando para solucionar algún problema o mejorar algunos aspectos de tu existencia. Tal vez sea la solución a este asunto que te trae de cabeza y al que estás dando vueltas a diario. Quizá una idea sobre un posible negocio u otro proyecto, Geminis. Trata de no compartirlo con nadie de momento y menos con ciertas personas que tienes alrededor. Podrían arruinarte el tema o hacer comentarios que te sentarían muy mal. Manténlo en secreto y procura averiguar qué te dicen tus sueños. Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy, este miércoles tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento como Acuario y León. Asimismo hay buenas ondas con Sagitario y Aries que son de fuego. La relación más tensa, elude las pláticas comprometedoras con alguien del elemento tierra como Tauro o Capricornio. Tu compatibilidad actual, muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego, también con Escorpión y Piscis. Si estás soltero o soltera, un encuentro inesperado dentro de esta primera etapa de este año nuevo lunar recientemente iniciado cambiará el curso de los acontecimientos de forma positiva. Hola Cáncer. La luna, que es tu regente, está en Piscis, un signo de tu mismo elemento, un día después del Novilunio en Acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. El alineamiento planetario que está ocurriendo en estos días entre cinco planetas y el tránsito de la luna por Piscis en este nuevo año lunar es lo mejor que podía pasarte para inyectarte esa dosis de energía y optimismo que necesitabas en estos momentos. No te dejes abatir por una persona llena de problemas, complejos y frustraciones que se te va a acercar tratando de contagiarte con sus quejas. Atiéndela con simpatía, pero no te involucres en sus manejos, Cáncer. Este es un fin de semana feliz, no tienes por qué permitir que te roben tu energía con lamentaciones y quejas. Tus ideas fluyen a tu mente muy afiladas y debes diferenciar las que tienen base de las suposiciones, solamente así tomarás buenas decisiones. Este es tu miércoles de las resoluciones inteligentes. Asegúrate hoy, Cáncer, de que tienes la autoestima en un nivel aceptable y que no te está fallando la confianza en ti misma, como te sucedía a diario hace muy poco. Nada de esto tiene que fallarte. Tampoco te dejes sorprender por los imprevistos. Quizá te salga hoy un gasto con el que no contabas, pero ten por seguro que podrás afrontarlo. Si te llega hoy una oferta para participar en un proyecto o en un negocio, confía plenamente en tu talento y piensa lo mucho que puede mejorar tu economía, este capítulo que tanto te hace sufrir a diario. En el terreno sentimental, Cáncer, atrévete a contarle a tu pareja tus deseos más íntimos y tus fantasías. Esto fortalecerá vuestra unión y le pondrá chispa. Aviva la pasión y recupera el deseo de los primeros tiempos. Predicción de pareja para hoy miércoles la mejor redón de hoy, este miércoles te van muy bien las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra. La relación más tensa, evita las discusiones con nativos de Aries, Leo o de Acuario. Tu compatibilidad actual, estás bien auspiciado y encantador, atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Leo y Acuario. Si estás soltero o soltera, ahora que cuentas con la energía de tu regente, la luna, en un tránsito por un signo de tu elemento, muy compatible contigo, no te limites, si te sientes atraído hacia esa persona no te lo guardes, no calles. Hola Leo. Leo, realmente sentirías que todo va en avance. Tendrías la confianza en ti mismo de hacer que tus herramientas pueden ser propias para que puedas avanzar. Deja que la luna creciente simplemente ponga el panorama para que todo sea más claro para ti y para lo que hagas. Es el sextil entre Neptuno y Venus y que te da la fortaleza para liberar tus pensamientos de algunas ideas negativas que posiblemente te hicieran que impidieran tu camino. Ahora tu andar sería diferente. Es un buen momento para que sientas que todo lo que inicies tendrá un final feliz. Dejarías pasar algunas cosas que abiertamente notas en bienestar. Por ahora es cáncer el que te ayuda a que puedas liberar tus pensamientos negativos para poder avanzar sobre lo que realmente deseas hoy. Hoy, Leo, presentirás que se está acercando para ti un nuevo comienzo. Es un día de revelaciones y las habrá de todo tipo. Esperas a diario que todo vaya según lo previsto y cuando algo no sale que has pensado te desmoronas. Has de ser fuerte y afrontarlo, pensando que todo tiene solución. Basta con que reflexiones porque si lo haces encontrarás el camino. Hoy alguien te abrirá los ojos respecto a un tema que te tenía preocupada y te hará ver todo desde otra perspectiva. Si has pasado recientemente por una separación o una ruptura que no has llegado a entender, desconcertada Leo, hoy descubrirás las respuestas y sacarás las conclusiones acertadas. Quizá agradezcas que haya sucedido así. Atiende muy bien a diario a quienes intentan aconsejarte. Escucha sus razones porque en ella está la clave de tu felicidad futura. Predicción de pareja para hoy miércoles Si te encuentras en pareja, si sientes que tu pareja no te reconoce lo que haces es momento de poner pausa. Si estás soltero, alejarte del amor por ahora no sería tan malo como tú después podría recuperarte. Nivel de energía sexual, moderado. Hola Virgo. Virgo, procura no echar en saco roto todo lo que has trabajado hasta ahora. A veces por más que lo intentes hay ciertas situaciones que tienen una baja, pero por hoy cáncer serían energía correcta para que sintieras que vas viento en popa hacia lo que deseas en este momento. De forma extraordinaria estás haciendo lo correcto a pesar de que algunas personas no lo reconozcan. Deja que las cosas se acomoden poco a poco, pues el tiempo te dará la razón. Es un buen día para que la vibración luna creciente sea compaginable contigo y hagas lo correspondiente sobre lo que necesitas. Podría ser que una persona está tratando de que le lo orientes hacia una situación importante que a lo mejor no puedo resolver. Para ello es como el sextile entre Neptuno y Venus podría darte la oportunidad de que hagas lo correspondiente por esa persona. Se acercan cambios para ti, Virgo, y hoy podrás empezar a apreciarlos. Serán positivos y te ayudarán a mejorar tu pan a diario. En el trabajo, sin embargo, puedes encontrarte con alguna dificultad. No te metas en camisa de once varas y si ves que tus compañeros chismorrean de alguien, mantente al margen, sobre todo si se trata de tu jefe y, sobre todo, nada de poner motes a cualquiera. Hoy es buen día para afianzar amistades y también para estrechar lazos en el amor, que está un poco de capa caída. Si te decides a salir después de la jornada laboral, apreciarás las infinitas posibilidades que te ofrece la vida a diario y también puedes tener oportunidad de comprobar la grandeza de espíritu de algunas personas, Virgo. Haz tú también una buena obra hoy, ayuda a alguien que lo necesite y te sentirás genial. Predicción de pareja para hoy miércoles Si te encuentras en pareja, si tienes dudas sobre lo que debes hacer con tu pareja hoy es mejor hacer lo que ya tenías pensado. Si estás soltero, vas por muy buen camino para encontrar al amor. Nivel de energía sexual, moderado, o la libra. La luna está en Piscis un día después del novilunio en Acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. Tu regente, el planeta Venus está en Piscis, y en alineamiento planetario con 4 planetas más. Con el tránsito de Venus este será un ciclo de evaluación personal, librano. Un miércoles que te servirá para reconsiderar muchas cosas, pues acaba de ocurrir la conjunción del sol con la luna que incide fuertemente en tu horóscopo. Revisarás actitudes que has tomado con otras personas, la forma en que te has comportado con quienes amas y lo que pudiste haber hecho que dañó una relación. Durante este fin de semana, tendrás que hacer acopio de tus buenas cualidades para no dejarte envolver por gentes negativas que se te acercan con quejas, lamentaciones y murmuraciones. Recuerda que la alegría es contagiosa, pero la tristeza y el pesimismo también. Centra tu atención hoy, libra, en la forma de incrementar tu cuenta bancaria y en pensar otras formas de ganar dinero, al margen de tu trabajo. A diario proponte ahorrar un poco y busca esta forma alternativa de generar ingresos extras. Si se presenta más adelante una racha de vacas flacas lo vas a agradecer. Si hoy has de resolver temas burocráticos o firmar documentos de cualquier tipo, busca una excusa y aplázalo, en especial si se trata de cosas importantes. Cierta conjunción astral que hoy afecta a tu signo de libra no es positiva para estos temas. En el ámbito sentimental, recuerda a diario que el amor necesita atención, por lo que si estás saliendo con alguien aunque sea en plan informal, ni se te ocurra darle plantón o llegar muy tarde a la cita. Actúa como te gustaría que lo hicieran contigo. Predicción de pareja para hoy miércoles Es la mejor relación de hoy, este miércoles las cosas marchan muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Aries. La relación más tensa, cuidado con Capricornio o Tauro a la hora de aclarar alguna situación embarazosa. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y también de fuego. Si estás soltero o soltera, esta primera etapa del año nuevo lunar que está comenzando traerá consigo un despertar sentimental que no esperabas. Hola Scorpio La luna está en Piscis un día después del novilunio en Acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio y tu corregente Marte en Sagitario en alineación con 4 planetas más. La inminencia del novilunio que acaba de ocurrir activa y aviva todos los mecanismos internos de tu vida y te coloca en la mejor posición para lanzarte a nuevas aventuras, Scorpión. Algo inesperado, pero hermoso, ocurre en tu entorno que te colocará en el camino de la dicha. Atiende bien tu correo y los mensajes que recibas porque en uno de ellos habrá una noticia que traerá gran alegría a tu vida. Surgen nuevos escenarios que de manera imprevista te colocan en el camino de gentes maravillosas que al conocerlas te inspirarán y ayudarán a elevar tu nivel de vida ya que siempre, cada día, podemos trabajar en nosotros mismos para convertirnos en mejores seres humanos. Empieza a pensar desde hoy mismo, Scorpio, en la vida y en el montón de posibilidades que se están abriendo ante tus ojos y que te la pueden cambiar a diario de arriba a abajo. Se ha cerrado ya el ciclo en el que tenías que sacrificarte para mantener tu estabilidad económica. Ahora recuperarás la ilusión por cumplir tus proyectos más ambiciosos y con esta actitud lo conseguirás. Hoy te llegará un mensaje que te devolverá la ilusión, agradecele al universo las oportunidades que te proporciona. En el amor, no esperes que las cosas vayan siempre sobre ruedas, Scorpio. Todo el mundo tiene que afrontar a diario momentos complicados que, por suerte, se complementan con los ratos felices. No eres una excepción, valora lo que tienes y no olvides que tienes talento y capacidad suficientes para salir airosa de cualquier trance. Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor redón de hoy, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, y también con tierra, tauro y capricornio especialmente. La relación más tensa, sé cauto cuando platiques con un géminis o un sagitario que hoy tienen la lengua muy suelta y podrían enredarte en un chisme. Tu compatibilidad actual, un buen tono con signos de agua como piscis y escorpión, también estás muy bien con tierra, tauro y virgo. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días del mes sinódico tendrás la rara oportunidad de conocer el amor de frente, no le des la espalda. Hola Sagitario, la luna está en piscis un día después del novilunio en acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo y en alineamiento planetario con 4 planetas más. Durante este ciclo del mes sinódico y del año nuevo lunar iniciado ayer sábado con la conjunción de la luna y el sol deberás tomar importantes resoluciones y por ese motivo no te convienen las precipitaciones. Escucha bien antes de responder o platicar y verás como muchos temores eran infundados. Un estado ansioso puede estropearte el resto del fin de semana que se presenta estupendo. Una corazonada te colocará en el camino del dinero, síguela, no te arrepentirás. Estás esplendente y afirmativo. Una amistad o un amor no deben echarse a perder por una palabra maldicha. Puedes sentirte satisfecha, Sagitario, porque estás subiendo muchos puntos en el terreno laboral. Pero aunque seas consciente de ello, no te relajes, sigue esforzándote hasta alcanzar los objetivos que te has propuesto. Luego ya descansarás. Hoy quizá estés un poco desconcentrada porque tu mente a diario es un hervidero de ideas, recuerdos, sensaciones y emociones. Deberías explorar un poco más allá y encontrar la realidad del momento que estás viviendo, que es muy positivo. Quizá pienses que hay muchos obstáculos a diario en tu camino, Sagitario, pero el secreto está en saber esquivarlo sin sufrir daños en este proceso. En el amor, si tu corazón está ahora libre hoy alguien te propondrá una cita o una salida. Puede que no sea un amor para toda la vida pero junto a esta persona quizá vivas grandes momentos. Predicción de pareja para hoy miércoles Es la mejor relación de hoy, este miércoles hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo. La relación más tensa, podrían surgir malentendidos con una persona nativa del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego. Si estás soltero o soltera, en este próximo ciclo astral comenzado recientemente vas a estar frente a personas que pueden cambiar tu realidad sentimental. Hola Capricornio. La luna está en Piscis un día después del Novilunio en Acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. Tu regente, el planeta Saturno está en alineamiento planetario con 4 planetas más, Plutón, Júpiter y Ceres continúan en tu signo. A partir de este miércoles que se ha iniciado el nuevo mes sinódico con la conjunción de ayer sábado notarás como tus asuntos están marchando bien y las ideas que se te están ocurriendo prosperarán. Hoy es tu día del amor, Capricorniano. Una palabra bien dicha, en el momento oportuno, aclarará dudas y te pondrá nuevamente en el camino de la felicidad. Esta tendencia también se aplica a tu vida laboral en la que surgen nuevos retos y posibilidades. Estás viviendo una etapa de realizaciones, pero es necesario que te organices bien, planifiques adecuadamente lo que piensas a cabo, haciéndolo todo al mejor estilo Capricorniano. Te está faltando hoy un poco de creatividad, Capricornio, y has de procurar que esto no afecte a tu trabajo, en especial si está relacionado con alguna actividad artística o literaria. Te conviene mucho salir más a diario, inspirarte en las cosas que ves en la calle, en la gente con la que te cruzas. Parece que las medidas restrictivas de hace un tiempo te han creado unos hábitos muy caseros que ahora ya tienes que superar. La inspiración puede estar en cualquier parte y tú necesitas encontrar este punto que te dé la clave para idear nuevas propuestas. Si hoy tus amigos te dicen para salir esta noche, acepta sin dudarlo, hogareña Capricornio, aunque procura no trasnochar demasiado o mañana estarás hecha unos zorros. En el amor, una persona que aspira a tener algo contigo está esperando a diario una señal, sería buena pareja. Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor acción de hoy, este miércoles las cosas marcharán muy bien con Tauro y Virgo, también con Cáncer y Piscis. La relación más tensa, evita discusiones con Aries y Leo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con signos de tierra y de agua. Si estás soltero o soltera, durante este mes sinódico que está comenzando tu manera de ser atraerá a tu lado a esa persona que realmente comparte tus intereses y gustos. Hola Acuario. La luna está en Piscis un día después del Novilunio en Acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. Tu regente, el planeta Urano sigue en Tauro y el planeta Mercurio sigue en Acuario. El amor no espera, Acuariano. Pon de tu parte y sigue esas corazonadas que te están indicando lo que debes hacer en cada momento para conseguir lo que deseas. Experimentas deseos de llamar por teléfono a alguien que hace tiempo no ves, ponerte en contacto con amigos queridos que has olvidado sin proponértelo. Hasta es posible que un amor del pasado esté pensando en ti y aparezca en sueños algo desconcertantes. Analiza lo que vas a hacer, no te costará trabajo porque en eso eres un experto. Tu persistencia es proverbial y cuando te empeñas en algo insistes hasta que lo consigues. Es tu periodo de cumpleaños tu etapa de las realizaciones personales. Eres tan expresiva, Acuario, que te cuesta mucho callar lo que estás pensando en cada momento. Esto a diario te ha proporcionado mucho éxito, pero hoy no es el momento de hablar demasiado, sino todo lo contrario. En el trabajo quizá te adjudiquen un cometido que te puede parecer excesivo, pero sea lo que sea no lo manifiestes. Haz lo que puedas y no protestes. También la persona con quien compartes tu vida necesitará hoy ser escuchada sin interrupciones. Es mejor que le dejes desahogarse y aconsejale solo si te lo pide, nada de opinar gratis. Ármate de paciencia y no lleves la contraria a nadie, Acuario. Tómalo como un día de aprendizaje y observación. Podrás descubrir muchas cosas interesantes de quienes te rodean y de sus hábitos diarios. Te conviene más de lo que te imaginas. Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de gocomoleo o sagitario. La relación más tensa, sé muy cuidadoso cuando entres en negocios con personas de Tauro o Escorpión. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los elementos de fuego, y también con aire, sobre todo Acuario y Libra. Si estás soltero o soltera, este es un ciclo ideal para que vayas preparando una escapada romántica, algo que necesitas mucho en estos momentos. Hola Piscis. La Luna está en tu signo Piscis un día después del Novilunio en Acuario. Todos los planetas están directos y la vibración de hoy corresponde al número 4, el que indica la base de la pirámide, la estabilidad. Tu regente, el planeta Neptuno, está en Piscis y Venus transita por tu signo. Ahora que la Luna está en tu signo un día después de su conjunción con el Sol pon a funcionar tu mente de una manera precisa, no te dejes llevar por rumores y actúa con diligencia para evitarte problemas en tu trabajo y vida sentimental. En estos próximos días tendrás la oportunidad de conocer nuevas gentes que te ayudarán en tus proyectos y te extenderán una mano de ayuda en cuestiones económicas. Hay un reencuentro con tu historial romántico, algo hermoso que te dará muchas alegrías sentimentales. Nadie te pide que hagas más de lo que puedes, Piscis. Si hoy alguien solicita un favor, recuerda que primero has de pensar en ti. A diario te sacrificas por los demás, olvidándote muchas veces de lo que tú necesitas y esto no da buenos resultados. Hoy te conviene distraerte un poco porque tienes demasiadas cosas en la cabecita que te preocupan. Si te surge la oportunidad de salir, no renuncies por cansancio o porque mañana tienes mucho trabajo. Pasarás un buen rato y aprenderás mucho sobre un tema que te interesa. Tendrías que buscar tiempo a diario para expandir tu mente y desarrollar más tu creatividad. Tienes talento, Piscis, pero no sabes muy bien cómo explotarlo. Tampoco te dejes absorber por completo por el tema sentimental. El amor es para sentirte feliz, no angustiada ni obsesionada. Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa, tiende a ser con Aries o Leo. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de tuento y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries. Si estás soltero o soltera, en esta primera etapa de este mes sinódico y año lunar tu paisaje sentimental cambiará notablemente, para tu bien y lo que has esperado llegará a tu vida. Gracias. 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 Gracias.